Buenas noches, cuatro días después de que el país se escandalizara porque un juez le autorizó un permiso a Manuel Nule para que asistiera a la primera comunión de su hijo en Cartagena, otro juez le otorgó un permiso similar a Álvaro Dávila, también preso por el carrusel de la contratación. Lo peor, Malú, es que estos permisos son pagados con dinero del Estado, es decir, con plata que usted y yo pagamos en impuestos. Vamos en vivo con Carlos Barragán, quien tiene lo último. Carlos, buenas noches, lo escuchamos. Pues que el viaje del señor Nule a Cartagena costó 3 millones 60 mil pesos. Si hubiera viajado o hubiera regresado el pasado domingo, el viaje hubiera costado 5 millones porque hubiera tenido que regresar en clase ejecutiva. Lo curioso para las autoridades es que horas después de que regresa Nule al país está el permiso de Álvaro Dávila, que también va para una primera comunión, pero solo 5 horas y aquí en Bogotá. Álvaro Dávila, el controvertido abogado de los Nule y que hoy está tras las rejas respondiendo ante un juez por el carrusel de la contratación, también saldrá con permiso para asistir a la primera comunión de su hijo. La juez primera de conocimiento, Liliana Bastidas, le notificó a la fiscalía que el permiso regirá el próximo 1 de junio. En su decisión, la juez le concede el permiso a Álvaro Dávila por solo 5 horas, pero finalmente en el auto le dice a Limpec que él es el que tiene la capacidad de otorgárselo. El pasado fin de semana, Limpec cumplió la orden de otro juez que le otorgó un permiso similar al polémico excontratista Manuel Nule detenido en la picota. Es que dijo que el único que le ha colocado el remedio y la cortapisa a los hermanos Nule ha sido esta dirección. O sea, a mí no vayan a indilgar ahora permisos excepcionales que yo no he concedido. El presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura afirmó que la seccional ya inició indagación para establecer si hubo irregularidades en el permiso concedido a Manuel Nule. Mientras que a otros presos que están muriendo en las cárceles, como enfermos terminales, enfermos mentales, mayores de 65 años, personas que llevan más de dos terceras partes de la pena, no le han conseguido este tipo de beneficio. Y sobre la salida del abogado Dávila dijo. Bueno, es una expectativa, vamos a esperar que eso finalmente se cumpla para tomar cartas en el asunto. Pero hay más. El mismo juez 38, Jesús Ignacio Martínez, que le otorgó el permiso a Nule, tendrá que decidir si le concede o no la casa por cárcel al mismo preso, cuya solicitud ya hace trámite en su despacho. Mientras se ejecuta ese carrusel de permisos, hay 1.500 presos en Colombia que ya cumplieron su pena y que están esperando a que un juez los saque a la calle. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Carlos, buenas noches y gracias. Y otra noticia que ha causado gran polémica el día de hoy tiene que ver con los ataques que en las últimas horas ha lanzado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el expresidente de nuestro país, Álvaro Uribe Vélez. Esta tarde, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció al respecto. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos fijó su posición en torno a los ataques que este fin de semana hizo el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en los que acusó a Álvaro Uribe de estar detrás de la muerte de un periodista venezolano. La dignidad de los expresidentes se defiende mejor, no a gritos ni con insultos públicos, sino por los canales diplomáticos correspondientes. Precisamente, en las últimas horas se reunieron privadamente la canciller María Ángela Holguín y el embajador venezolano en Colombia, Iván Guillermo Rincón. El martes habría un pronunciamiento de parte del gobierno colombiano. El expresidente Andrés Pastrana, a través de una carta, pidió un pronunciamiento en defensa de Uribe, gesto que el exmandatario agradeció. El señor presidente de la república debe romper el silencio que ya raya la complacencia ante esta grave sindicación a quien ha ostentado la más alta dignidad de la nación. La tormenta política se desató por estas acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra del expresidente Álvaro Uribe. Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Dos días después, Maduro volvió a la carga y mencionó a Uribe al referirse al asesinato del periodista deportivo, Johnny González. Cuidado, detrás de todas estas cosas puede estar la mano de Álvaro Uribe Vélez, de los paracos. En respuesta, Jaime Granados, abogado de Uribe, anunció que pedirá medidas cautelares ante organismos internacionales para proteger al exmandatario. Maduro contestó. Así son los mafiosos. Preparan los crímenes, mandan a matar y salen a denunciar que le quieren hacer algo a ellos. El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, señaló hoy que buscará un acercamiento entre Santos y los exmandatarios Uribe y Pastrana. Yo veo un día en el que nuevamente se confirmó que las apariencias engañan. El caso que les vamos a contar ocurrió en Barranquilla, cuando las autoridades detuvieron a una mujer que terminó siendo un peligroso criminal. Vamos en vivo a Barranquilla. Ahí está nuestro corresponsal, Argemiro Piona. Argemiro, buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. Todo comenzó durante un operativo de rutina que realizaba la policía de Barranquilla aquí en el norte de la ciudad. Al solicitarle los documentos a una persona que se encontraba en la calle, esta se identificó como una mujer y dijo llamarse Rosalinda. Pero su voz y algunos ademanes despertó sospechas entre los uniformados, quienes decidieron llevarla hasta la Sijín. Allí le practicaron algunos exámenes con sus huellas dactilares y comprobaron que no estaban al frente de la mujer seductora como inicialmente se las había presentado. Sino que tenían al frente a uno de los más peligrosos delincuentes, que se trataba de un hombre y que pertenecía a una banda delincuencial en Bogotá. Durante un procedimiento policial de rutina en el norte de Barranquilla, esta persona dijo llamarse Rosalinda, pero despertó sospechas. Una mujer que no se identifica, que no tenía documentos y pues utilizando el morforado, un equipo que a través de la huella logra identificar a la persona, pues nos damos de cuenta que no era una mujer sino un hombre. Su verdadero nombre, Giovanni Rebolledo Lambraño, perteneciente a una peligrosa banda delincuencial en Bogotá. Tenía una orden de captura por concierto para delinquir, hurto agravado, secuestro, extorsión, tortura, porte ilegal de armas de fuego y porte de sustancias de estupefacientes. El peligroso delincuente fue descubierto a través de este dispositivo llamado Morphorab. Se verificó el antecedente por intermedio de la huella, pero con el nombre de un hombre. Los dáctilos copistas de la Sijín no se explicaron cómo funciona. Me permite su dedo índice derecho, su dedo índice izquierdo. El dispositivo se encarga de buscar en la base de datos, nos sale que es negativo para órdenes de captura. El detenido fue llevado de inmediato a la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde pagará su condena. Según la policía, esta persona, aprovechando sus condiciones de travesti, llevaba cerca de tres meses escondido aquí en la ciudad de Barranquilla. Y ahora estudian la posibilidad de trasladarlo a una cárcel en Bogotá para que cumpla su condena en la capital, donde cometió todos sus crímenes. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro desde Barranquilla. Y la siguiente historia también significó una sorpresa para las autoridades. Policías destacados en el aeropuerto de San Andrés le solicitaron una requisa a tres monjas, pues resulta que eran falsas y debajo de sus hábitos escondían droga. En este video observamos a las tres supuestas religiosas cuando son entrevistadas por la policía en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Tras una requisa de rutina, las autoridades hallaron droga en su poder. El hecho se presenta cuando tres mujeres tratando de suplantar a unas religiosas o disfrazadas de religiosas pretendían ingresar adheridos a su cuerpo un total de 6.200 gramos de clorhidrato de cocaína. Dice el coronel Jorge Gómez, comandante de la policía en la isla, que las mujeres intentaron burlar los controles de seguridad vestidas como monjas. Las ponen como tráfico humano o correo humano para el traslado de estupefacientes a la isla. Ya sin los hábitos, las mujeres fueron llevadas ante un juez que legalizó la captura. Ellas asentaron los cargos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, seguirá preso. Por tercera vez le fue negada la petición de libertad. Durante la audiencia, el exfuncionario fue procesado por el escándalo de agroingreso seguro y su esposa se vieron ellos dos muy afectados con esta decisión. Pablo Guevara nos tiene todos los detalles. Pablo, buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal? María Lucía, muy buenas noches. Pues el Tribunal Superior de Bogotá ha considerado que el exministro Andrés Felipe Arias podría todavía constituir un riesgo para el desarrollo del juicio que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal, mejor, ha dicho que faltan ocho testigos comunes por declarar que son personas que ya declararon ante la Fiscalía General de la Nación en ese juicio, pero que ahora también serán llamados por parte de la defensa de Andrés Felipe Arias para que vuelvan a rendir su testimonio en las próximas semanas. Asimismo, cuatro versiones y seis declarantes. Andrés Felipe Arias ha dicho que sería mejor que le quitaran la vida para que él no tuviera ninguna injerencia en el proceso y que su abogado lo pudiera defender sin mayores inconvenientes. También la esposa del exministro, Catalina Serrano, manifestó que puede haber otro tipo de intereses para que al exministro no le hayan permitido, después de dos años, regresar a la libertad cuando el proceso se puede extender todavía por un año o más. Entonces, Andrés Felipe Arias continuará detenido, tendrá que enfrentar este juicio que se adelanta en su contra por las investigaciones de agroingreso seguro, pues en el Cantón Norte, donde se encuentra recluido desde hace cerca de dos años. José César Guevara, Noticias Caracol. Pablo, gracias, información. Y no se despegue de Noticias Caracol, porque al final de nuestro noticiero tenemos un informe especial que no se puede perder. Les contaremos cómo el oro está reemplazando a la coca como fuente de financiación de los grupos ilegales en nuestro país. En minutos, por supuesto, aquí en Noticias Caracol, Primero en Noticias. Continúan las reacciones frente a las declaraciones del procurador general Alejandro Ordóñez, quien advirtió que los notarios que realicen matrimonios gays serán sancionados, mientras la comunidad LGTBI reclama matrimonios igualitarios y los notarios aseguran que no hay un formato especial para llevar a cabo estas uniones. Hace ocho años Marcela Rojas y Adriana González viven en unión marital de hecho y desde que iniciaron su relación han querido casarse, según ellas, como cualquier pareja heterosexual. Que no tenemos, no cambiamos nuestro estado civil. Nosotras vivimos juntas pero seguimos siendo solteras y lo que queremos es ser casadas. Así que este 21 de junio ellas buscarán la manera de hacerlo. Ir a una notaria o a un juzgado a pedir que queremos casarnos. Puede pasar que nos digan que sí y después nos digan no, qué pena. No se puede porque ustedes son del mismo sexo. Por su parte, el notario segundo Leóvides Martínez asegura que si el 20 de junio no se ha diseñado un formato especial para la unión contractual solemne, los notarios podrán realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo sin ser sancionados. Si el procurador abre a algún notario o a algún juez un proceso disciplinario por acatar la disposición de la Corte Constitucional, quien estaría violando la ley sería él y no nosotros. Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado, sostiene que los notarios no serán sancionados por realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque lo que llevarán a cabo son uniones contractuales solemnes. Caldas se quedó sin gobernador. El Consejo de Estado anuló la elección de Guido Echeverry Piedraíta en ese cargo. La sección quinta del alto tribunal determinó que el gobernador no podía presentarse a esa elección popular porque su esposa había ejercido como secretaria de Hacienda encargada del departamento 12 meses antes de los comicios. En su defensa, el mandatario señaló que el ejercicio de su esposa se hizo en encargo y no como titular y que fue solo por dos días, argumento que rechazó el Consejo de Estado. El gobernador Echeverry se refirió a la sentencia. Lo acepto y lo acato como debe ser. Yo soy un ciudadano respetuoso del Estado de Derecho. Cuando mi señora ocupó un encargo por dos días de funciones de secretaria de Hacienda del municipio de Manizales, ni siquiera se sospechaba en el ambiente que yo iba a ser candidato a la gubernación del departamento de Caldas. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, exigió a los organismos de control mayor efectividad para dar con las personas que atentaron contra la vida del periodista Ricardo Calderón, así sean miembros del Estado. Así habló el vicepresidente. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Si en el atentado contra Ricardo Calderón están implicados algunos servidores públicos, deben ser investigados y sancionados. Entró hoy en vigencia la rebaja de intereses para los créditos hipotecarios en todo el sistema financiero. Gracias a este alivio, las familias que adquieran una nueva vivienda, nueva además, que cuesta entre 80 y 200 millones de pesos, obtendrán una disminución sustancial en la cuota mensual. Ponga mucha atención, que este puede ser su caso. Desde ahora, los créditos que se desembolsan para comprar vivienda nueva, con precio entre 80 y 200 millones de pesos, ya no pagarán una tasa de interés del 12%, sino de máximo 7%. Y en algunos bancos del 6.5%, en otros del 6%, y en el fondo de ahorro del 5%. Con eso, para un crédito en pesos a 15 años de 100 millones de pesos, la cuota ya no será de 1.200.000 pesos mensuales. Le va a quedar en 880.000 pesos. Es decir, se está ahorrando 318.000 pesos mensuales. Este alivio es para un número limitado de créditos hipotecarios. Para los primeros 32.000 cupos, 32.000 créditos, que lo ampliaríamos a 50.000, si el programa, digamos, muestra que hay una demanda. Personas como Daniel Céspedes entendieron que este es el momento ideal para comprar vivienda. Esta tasa es muy, muy buena y es el momento de aprovechar y darle con toda para cumplir el sueño no de tener la casa. De otro lado, el gobierno aprobó 1.6 billones de pesos de vigencias futuras para empezar a construir 86.000 viviendas de interés prioritario, que luego se venderán subsidiadas a las familias de ingresos bajos. Los operadores de las fases 1 y 2 de Transmilenio seguirán operando al menos hasta el 2015. Así se decidió luego de la negociación que adelantaron la alcaldía y los empresarios. Con la firma de este, otro sí, la ciudad le permite a la flota, que estaba a punto de retirarse de las calles, operar 240.000 kilómetros adicionales a los 850.000 que se habían proyectado inicialmente. En la negociación que duró varios meses, se acordó que los empresarios dejarán de recibir 76.000 millones de pesos al año en ganancias. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, en arroba Noticias Caracol. La representativa del mercado que regirá mañana es de 1.831 pesos con 42 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.820 pesos. Se mantuvo estable. El índice DataFX cerró a la baja en 1.830 pesos con 8 centavos. 7 de la noche, 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La creatividad de los colombianos es reconocida en casi todo el mundo, pero no siempre esa creatividad es utilizada para hacer el bien como ocurrió en Medellín. Imagínese que dos ladrones reportaron el daño de un cajero automático y cuando llegó el técnico a revisarlo, lo obligaron a entregarles el dinero. La historia desde Medellín con nuestro periodista Juan Pablo López. Juan Pablo, adelante con todos los detalles. Malo, buenas noches. Mira, es increíble. Llegaron estos dos hombres, bloquearon el cajero intencionalmente, llamaron a la entidad bancaria del cajero electrónico que está ubicado en la Comuna 13 en San Javier, en el occidente de Medellín. Llegó el técnico, no solamente le robaron el arma, sino también su motocicleta, lo obligaron a abrir la caja de seguridad y se llevaron 326 millones de pesos. El millonario robo quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas dentro de la cabina de un cajero electrónico en el barrio San Javier, occidente de Medellín. Los hombres reportaron al banco una presunta falla del aparato. Cuando un técnico llegó para hacer la revisión, los delincuentes lo encañonaron y lo obligaron a entregar todo el dinero. Para la policía, las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los delincuentes y darles captura. Ellos mismos denuncian el bloqueo del cajero. Cuando llega el funcionario, lo obligan a abrir, por supuesto, el cofre. Se llevan 320 millones de pesos. Según las autoridades, los dos hombres capturados de 28 y 39 años también se llevaron el arma y la motocicleta del técnico. La modalidad de este hurto no tenía antecedentes en la ciudad. Lo hacen a propósito para posteriormente llamar al banco, mencionar que el cajero estaba dañado. Los hombres están en custodia de las autoridades mientras se les define un sitio de reclusión. Dos datos. La policía ha dicho que estos dos hombres hacen parte de una organización delincuencial denominada La Agonía, que opera en la Comuna 13 de San Javier y segundo tendrá que responder por el delito de hurto calificado y agravado. En Medellín, Juan Pablo López Velásquez, Noticias Caracol. Un caficultor caldense tiene en su tierra uno de los más apetecidos cafés del mercado mundial, pero tal vez su mayor logro está en la ayuda que le ha dado a las familias recolectoras del grano en la región. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. La tierra caldense tiene tradición cafetera por excelencia. Y en la finca La Irlanda, en Salamina, Julio César Marín es ejemplo de producción, pues allí siembra y cosecha uno de los mejores cafés del mundo. Él goza de respeto entre los caficultores porque logró producir un grano que le ha dado tres sellos por calidad, sostenibilidad y productividad. Julio César Marín entrega por año entre 2.500 y 2.700 arrobas a la cooperativa. La calidad es triple A y el 90% es tipo exportación. Tanto que está en el sello en espeso triple A y es el café que se va para su vida. Es un café muy apetecido. Esa calidad la tenemos que sostener con una buena recolección. Don Julio le pone el alma a mantener viva la tradición cafetera. La plata es importante, pero la otra parte es la parte humana, la parte social. Gracias a él yo puedo traer sustento a mi familia. Solo 14 hectáreas sembradas le bastan a Julio César Marín para saber que con dedicación, servicio social y buenas prácticas se puede recuperar un renglón que otrora fue base de la economía nacional. Aquí va el código. El Congreso recibió hoy a un grupo de personajes ilustres. Se trataba de víctimas de las FARC, como el coronel William Donato, quien llevó la cadena con la que estuvo amarrado durante sus años de cautiverio. Estuvo John Frank Pinchao, quien también mostró sus cadenas. A ellos se sumó una víctima de las minas, que llegó con los zapatos que llevaba el día en que pisó ese artefacto. Y Emperatriz de Guevara, quien perdió a su hijo en cautiverio y llevó el quepis de la policía y la bandera. Estos símbolos serán llevados a Cuba como un mensaje para recordarles a las FARC el dolor que han causado y para exigirles que dejen las armas. Y les tengo noticias sobre el polémico fallo de la Haya. Código Caracol supo que los abogados nacionales que estudian las alternativas que tiene Colombia rendirán su informe al presidente Santos esta misma semana. Con sus argumentos buscarán que el país pueda recuperar el mar perdido. Y paralelamente, la firma inglesa Volterra trabaja en los últimos detalles de ese informe y todo parece indicar que Colombia pedirá interpretación del fallo ante la corte. El próximo domingo será la canonización de la madre Laura en el Vaticano. Y como se sabe, el presidente Santos estará presente allí con su familia. Pero la familia del presidente Santos ya había tenido un contacto directo con la que será la primera santa colombiana. En 1939, el presidente Eduardo Santos, tío abuelo del actual mandatario, no solo la conoció, sino que la condecoró con la Cruz de Boyacá. El vicepresidente Angelino Garzón se sumó hoy a los mensajes para despedir al noticiero NPI con los reencauchados. Y el alto funcionario le envió un singular mensaje a su muñeco, ahora desempleado. Le estoy pidiendo a mi tocayo que sea de Angelino que como que hoy desempleado, en vez de estar pasando hojas de vida como copete, organice un sindicato por el derecho al empleo. Y se está cargando el último código. Pablo Catatumbo, quien integra ahora la mesa de diálogos en La Habana, estuvo alejado de las negociaciones por un tiempo, pero no por motivos políticos, sino al parecer deportivos. Catatumbo habría sufrido una lesión en uno de sus pies jugando fútbol en la isla. Y según nos contaron, fue causada en medio del juego por Marcos Calarca. Y él recomendaba de código esta colección de literatura infantil del barco de vapor que cada año se renueva con más autores y títulos. Edita SM. Hasta aquí el código Caracol. Maru, gracias. Y para terminar nuestro informe especial, la minería ilegal está reemplazando a la coca como fuente de financiación de los grupos ilegales. Pero el problema no solo es el reto que representa combatir este nuevo flagelo, sino también las huellas indelebles que esta práctica deja en nuestro ecosistema. Estuvimos en el corazón de los operativos en contra de esta terrible práctica. Noticias Caracol, investiga. 4.30 de la Maderugada, aeropuerto antinarcótico de la policía en Bogotá. Las fuerzas especiales de carabineros se preparan para una peligrosa misión. No es contra un narco ni contra un jefe guerrillero. Es contra un nuevo monstruo que tiene azotado al país, pero que muy pocos conocen, la minería criminal. Esta imagen, captada hace un par de años por un periodista del periódico estadounidense The New York Times, mostraba la punta del iceberg. Mineros artesanales de Antioquia que buscaban oro. Los guerrillas y militares se mudan a oro. Pero detrás de ellos venían narcos, guerrilla y Bacrim que veían en ese negocio algo mejor que la coca. Según las autoridades, un kilo de cocaína vale en promedio 10 millones de pesos. Un kilo de oro vale hoy por hoy 96 millones de pesos. La tierra comenzó a ser escarbada sin control para buscar oro en el Bajo Cauca Antioqueño, en Córdoba, en el sur de Bolívar, en Los Santanderes, en Cauca, en Valle, en Nariño. Según correos encontrados en computadores de jefes guerrilleros, alias Iván Márquez, hoy jefe del equipo que negocia la paz en Cuba, dio hace unos años esta orden e hizo otras revelaciones. Debemos darle duro a la explotación energética y minera. Las reservas mineras del secretariado de las FARC bajo el cuidado del bloque Jorge Briseño serían de 42 arrobas de oro. Desde el año 2009 captaban recursos y él había captado del 2009 al 2012 más o menos unos 16 mil millones de pesos para la tarde. Pero volvamos al gigantesco operativo de la policía en el que nos permitieron acompañarnos. Primera parada, Barranca Bermeja. Los oficiales ya tienen las coordenadas. ¿Dónde está la zona de operaciones? Luego, en Aguachica, Cesar, la formación y la advertencia. Vamos a entrar a una zona sumamente compleja, una zona donde hay influencia de grupos subversivos. Y después, el salón de crisis. Hay una alianza entre LN y la banda de los urabeños. Ningún detalle queda al azar. Si nos llega la fase nocturna, recordemos que haremos uso de los visores. Los explosivistas tienen que entrar primero y hacer un barrido, porque puede ser que nos hayan trampeado una máquina. Después del minucioso trabajo de inteligencia, ahora sí viene el operativo. En instantes, estos helicópteros despegarán rumbo a una inhóspita y muy peligrosa región en busca de la minería ilegal. Lo que viene es la persecución en caliente y el descubrimiento de una masacre ambiental sin antecedentes. Y lo que es pedor, maquinaria pesada en la mitad del monte, utilizada sin ningún control. Ese es el principal blanco de los hombres de la policía. En dos semanas, 15 de esas retroexcavadoras han sido destruidas en estos operativos, pero la tarea de la policía apenas comienza. Y nuestro viaje en esta guerra contra la minería criminal también. Mañana tendremos la segunda parte de esta serie especial de Noticias Caracol Investiga. Y a propósito de este tema, la Contralora General denunció hoy que el país recibe muy pocos ingresos en regalías por explotación minera. Para Sandra Morelli, el impacto ambiental generado por esta actividad es mayor si se tienen en cuenta los estragos de la minería ilegal. Estas fueron sus palabras. A Colombia anualmente le quedan aproximadamente dos billones de pesos. La pregunta es si realmente esa cifra está compensando el impacto que tiene la actividad minera o no. 7 de 58 mucha atención hay noticia originada en la Corte Constitucional de qué se trata Juan Jacobo lo escuchamos. Mucha atención a Jorge Alfredo tres fuentes independientes le acaban de confirmar a Noticias Caracol que la Corte Constitucional tumbaría las millonarias pensiones de los congresistas y de los magistrados la sala de la plena la sala del alto tribunal habría acogido una propuesta del magistrado Jorge Ignacio Pretel que deja sin pisos las millonarias mesadas de este tipo de funcionarios que tienen después de retirarse de estos cargos en unos minutos la presidenta de la Corte Constitucional leería un comunicado en el que detallaría los argumentos que tuvo la corporación para dejar sin piso las multimillonarias mesadas extraoficialmente hemos conocido que de ahora en adelante todo congresista o magistrado podría pensionarse con un monto máximo mensual de 14 millones de pesos Noticias de Último Minuto en Noticias Caracol Muy bien hasta aquí las noticias los dejamos con la pista recuerde Noticias Caracol primero en Noticias Noticias Caracol Noticias Caracol